¡Muchas gracias! El considerado cerebro de los atentados de Barcelona y de Cambrils se libró hace apenas dos años de ser expulsado de España. Cataluña es la principal sede del extremismo islámico en España. Es un escondite favorito clave para contratar nuevos terroristas. Neutralizada en Barcelona una célula yihadista que planeaba atentar con explosivos en la ciudad. Refugiados, refugiadas, sed bienvenidas.